se te quedó el cargo protector porque tú sabías que los me están expresando por el cargo protector de dónde venía en ese momento y yo vine desesperado, tengo otra interna, vea, tal vez una mentira, vea de qué parte tú vienes de esa de la vega, yo vine desesperado, hombre una niña, vea, hace un mes, vea y tengo esta interna en Santiago, vea, se me pudo un chance que me lo dé, vea de esa interna en Santiago, vea, y es un estudio que para que la lleve, para la otra te ve, si se puede, ¿ya la vega tú vienes? si yo vengo para el hospital de niños, no sé de aquí no estoy bien, se puede, tengo un chance, tengo un cargo se trata principalmente de estos muchachos que andan sin el cargo protector andan a veces provecho de documentos, la mayoría sin documentos y sin cargo protector y lo que le queremos es preservarle vida a ellos preservarle la vida, la vida está primero y vemos que algunos jóvenes dueren en la avenida por no darle luto al casco y eso es lo que estamos, un área de prevención y eso es lo que estamos, un área de prevención y eso es lo que estamos, un área de prevención y eso es lo que estamos, un área de prevención y eso es lo que estamos, un área de prevención y eso es lo que estamos, un área de prevención y eso es lo que estamos, un área de prevención